El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este 28 de febrero Hanoi, la capital de Vietnam, luego de terminar abruptamente su segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, sin haber logrado un acuerdo para la desnuclearización de Corea del Norte. En una conferencia de prensa antes de partir de regreso a Washington, Trump explicó que se retiró porque Kim le pidió levantar las sanciones de forma íntegra y dijo que puede que ambos no vuelvan a encontrarse en mucho tiempo. Trump señaló que la despedida entre ambas partes fue amistosa y negó que se hubiera levantado abruptamente de la mesa de negociación al asegurar que su relación con Kim sigue siendo buena, pero actualmente no hay un plan para la tercera cumbre. Adelantó que prevé hablar por teléfono con el presidente surcoreano Moon Jae-in en su viaje de regreso a Estados Unidos para contarle el resultado de la cumbre, al igual que con el primer ministro japonés Shinzo Abe.